¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Padre Jehová de los Ejércitos! ¡Gloria al Hijo Jesús de Nazaret! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! Y los medios de comunicación están dando que hablar. Y aquí estamos en Apple de Brickell, Miami, donde todos aquellos usuarios de Apple están felices, entre ellos yo, que me encantan los productos de Apple para comprar y actualizarme en todo lo que es medios de comunicación. Y saben que mi lema es, los medios de comunicación son para la evangelización. Y por eso siempre oro por todos los que trabajamos en los medios, los comunicadores sociales, en cualquier parte del mundo. Así que he bendecido el mundo entero porque tenemos medios de comunicación y muchos teléfonos en este 2022. Bendiciones. Cristo les ama. Bendiciones.